Estamos en Epuyén, el pueblo de 4.000 habitantes del que el país está hablando hace ya varios días. El 3 de noviembre en este lugar se llevó a cabo una fiesta de una chica que tenía 14 años, donde se desató este brote epidemiológico. A este lugar llegó de invitado un peón, que se convirtió en el primer caso confirmado de jantavirus en Epuyén, después de haber trabajado en un galpón. Allí fue donde se contagió. Este hombre falleció junto a otras ocho personas, siendo nueve las víctimas fatales hasta el momento. Después de que se dio a conocer la información sobre esta fiesta, se realizaron estudios ambientales en este predio con captura de roedores. Y más allá de que no se encontraron ejemplares en este lugar, se recomiendan las cercanías utilizar barbijo de manera voluntaria como medida preventiva. En este momento nosotros lo que estamos haciendo fuerte hincapié es en el aislamiento selectivo de todas aquellas personas que hayan tenido contacto con algún paciente que ha sido positivo para jantavirus. ¿Este aislamiento es voluntario? Debería ser voluntario, sí. En realidad no se autoaisla a alguien si no le dice el médico que debería estar aislado, por supuesto. Normalmente este es el centro cultural de Epuyén, que cuando se desató este brote se transformó en la base para que los médicos, los científicos y los epidemiólogos puedan trabajar. Vamos a ver qué es lo que están haciendo hoy. La veíamos recién hablando con uno de los médicos. ¿Qué vino a consultar usted? Porque nosotros nos hicimos, los que tuvimos contacto directo con gente con la enfermedad esta, con el Janta, nos hicieron análisis de sangre y quería ver el resultado. Vine ayer y en la lista de todos no estaba mi nombre y eso me preocupó mucho. ¿En qué lista? En la lista de que vino de Malbran, de los resultados del análisis de sangre. Entonces salieron todos negativos, pero mi nombre no figura. Entonces volví a venir hoy porque me preocupa. ¿Con quién tuvo contacto usted? Con el primer enfermo de la Janta que hubo acá, Víctor Díaz. Usted lo conocía a él, pero no estuvo en la fiesta. No, pero lo fui a ver al hospital, acá cuando estaba internado. Entonces al tener contacto con él en el momento que tenía temperatura podía haber pasado y me transmitiera. ¿Cómo vive usted en medio de todo esto? De no saber con quién se contacta, en qué lugar estar. Con mucha angustia lo vivimos, con pena por la gente que se nos va. Y a lo mejor el hospital de acá, no sé, yo no quiero hablar de más, pero se hubieran tomado más precauciones. Que pase esto es muy feo. ¿Para dónde va a ir ahora usted? Ya me voy a ir en un vehículo. ¿Y cómo va a seguir su día estos días? Ahora voy a ir hasta la farmacia porque tengo que retirar unos remedios. Y después le voy a pasar a comentar a mi hija que va a tener un psicólogo para que la atienda ella y yo también. Yo lo necesito. ¿Piensan irse? ¿Irme de dónde? ¿De acá? No. ¿Qué vino a consultar acá? Acá vine a buscar barbijo porque los que uno consigue en el comercio no sirven. No. Apenas, apenas son, pero entonces me dijeron, ando a Cultura, pedí y decí, te van a dar barbijo que sirve. Estamos en un lugar donde la gente intenta vivir normalmente. Tenemos la municipalidad, una roticería, un mercado, la iglesia, todo cerrado. Es la hora de la siesta, abre recién a las 5 de la tarde. Pero los comerciantes dicen estar muy preocupados por la poca cantidad de gente que ven en el lugar.